papá dios baja pronto que te necesitamos esto es de locos esto es de no creer compartan estos señores porque en el tiempo que yo tengo viendo sucesos en las calles y llevando información yo no había visto algo como estos señores a quienes estamos viendo en la foto se llama ramón miguel tejada alias jonathan el perro era compañero en una parada de motoconcho de juan paulino pérez no tenemos la foto a mano de juan paulino pérez pero juan paulino pérez en la parada había comprado un pan compartan esto les estoy diciendo se comió la mitad del pan juan paulino y la otra mitad la dejó en su motocicleta señores y fue a comprar algo más cuando regresó el que están viendo en la foto supuestamente jonathan el perro le había comido la mitad del pan que él había dejado en el motor señores se armó una trifurca entre ambos porque paulino pérez le reclamó a él porque él había comido el pedazo de pan que él dejó en la motocicleta para no alargar tanto ya el cuento jonathan el perro supuestamente a su compañero por un pedazo de pan oigan cómo es que se arreglan las cosas aquí un insignificante pedazo de pan significó la vida de un ser humano padre santo padre eterno señores en áfrica hay una selva bien grande donde hay leones hay tigres hay elefantes todo tipo de serpientes pero yo creo que los animales viven mejor en su hábitat natural que nosotros los seres humanos que tenemos libertad que tenemos tecnología que tenemos dinero que podemos movilizarnos hay madre santa padre de los ejércitos señor jesús como una persona señores por un pedazo de pan caramba lo apresaron este jueves a jonathan el perro acusado de 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 haberle cometido el acto a su compañero juan paulino algo muy lamentable eran compañeros en una parada de motoconcho en jaina provincia san cristóbal por comerse la mitad del pan parece que el oxiso vino enardecido enfurecido y pasó lo que pasó señores oremos cuando salgamos a las calles a trabajar si usted le choca el hombro a alguien pídale disculpas si usted se come un poco de comida y la deja en un sitio y ve que alguien se la come suelte eso en banda que es peor 30 años de prisión no hombre mirenlo ahí el pedazo de pan señores que opinan ustedes de esto señores cuantas cosas ha traído este año 2024 y estamos en febrero quien sabe que más pase a lo largo de este año busquen de Dios y que les digo señores sorprendido totalmente de una trifulca de un caso como este por un pedazo de pan pues entonces va a pasar algo si usted respira duro al lado de otra persona entonces respirate más aire que yo ven la racionabilidad no hay en este país miren ahora uno para el cementerio el otro para la cárcel en una más del quinto que te queda el wii wii la leyenda el legado de noticias está aquí dejando huellas donde piso con las noticias que llevo señores compartan esto que esto es fuerte guau saludo mi nombre es Meli García el de Jesusa nos conocen por un video que se hizo viral que subimos que yo subí hace una semana y alguien lo reposteó lo subí en mis redes personales y alguien lo reposteó y se hizo viral y estamos aquí para llenar algunas dudas o responder algunas dudas que unas personas tenían que porque la iba a trabajar porque ella no quería ir a la escuela y solamente quiero decirle que ella tenía varios días que no quería levantarse porque tenía sueño porque estaba cansada porque no quería ir a la escuela y se le preguntó porque no quería ir a la escuela y es simplemente porque tenía sueño y entonces yo decidí no mandarla porque mandarla yo la puedo mandar puedo llamarle la atención podía castigarla llevarla a la fuerza pero yo entendía que esto no era el mensaje a mí me enseñaron que el trabajo de un niño es estudiar y que en ello yo tenía que poner amor y atención si yo la llevaba o la mandaba a la fuerza yo iba a ir por él no porque quería ir a la escuela no porque le encontraba un valor y yo quería hacerle una lesión que en verdad mi trabajo es más pesado y que no está mal hay que trabajar pero no es el tiempo de ella y que ella puede elegir con su esfuerzo con su dedicación en sus estudios lo que ella quiere hacer y no lo que otros quieren que ella haga pero Susan que está aquí quiero que tú le digas a ello porque tú no querías ir a la escuela por favor no es que yo no quería ir la primera era que se me cogió el sueño porque muchas veces que a mí me manda a levantar y yo pienso que si yo estoy soñando de que me dijo de esto y por eso y por eso me sabe pasó lo mismo y por eso no me levanté ok gracias para depender de algunas preguntas que veo en los comentarios Susan ¿tú sufres de bullying? no ¿en la escuela te relajan? no ¿se tratan mal? no ¿te gusta ir a la escuela? sí ¿te gustan tus profesores? sí ¿por qué tú no querías ir entonces? porque a veces la mamá fue de la noche para ir ok y ese bueno ese es el trabajo de un niño estudiar pero ¿prefieres ir a la escuela estudiar o ir a trabajar con papi? irme a mi escuela a estudiar sí a hacerlo bien sí yo le exhorto a todo el que tenga la posibilidad de darle una lesión hacia su hijo que lo haga que no es solamente mandarlo obligado tiene que ir sí o sí tú sabes yo soy bachiller pero no fue que a mí me encantaba la escuela yo prefería trabajar pero cada quien es diferente es sueldo que enseñan a los niños desde pequeños que estudiar puede abrir la puerta a trabajar lo que ellos quieran no el trabajo que se les presente como fue mucho en mi caso que había que coger lo que se presentaba muchísimas gracias no esperaba ser viral pero agradezco el apoyo pasen buenas pasen buenas un placer señores en exclusiva les traje a melvin y a su hija susan viral en esta plataforma viral seis mil y picos de compartida veintidós mil o veintiún mil me gusta comentarios por un tubo y siete llaves apoyando la medida que él tomó primeramente darle bendiciones a esa hermosa familia que ustedes están viendo de melvin miren que bellos que hermosos se ven las mejores de la suerte para él su esposa y mucha salud para sus hijos o sus hijas porque son tres que estoy viendo en esa foto miren el comportamiento de susan miren lo que es el léxico de melvin miren lo bella que es su familia y miren de que vale la educación que él está dando miren como ella se expresó totalmente suelta relajada eso dice mucho de que la educación dentro del hogar lo es todo quiero que todos compartan en este video para que escuchen el porqué simplemente ella soñaba y se levantaba que no le daba deseo de ir a la escuela y él ah pero tú vas a seguir en lo mismo varios días en lo mismo venga para que usted vea como yo trabajo como yo me gano el dinero porque él lo dijo él es bachiller pero le gustaba más trabajar que ejercer en la escuela independientemente de que en este país haya muchísimas complicaciones para uno poder ejercer una profesión y al final salir de una universidad y ser empleado y si no se pone los pantalones bien y consigue una cuña quizás ser jefe en 30 o 500 años de dinosaurio aquí no se puede pero sobre todo hay que resaltar que hay que estudiar que hay que tener de esta por lo menos para uno defenderse en la vida los estudios son primordiares e importantes ahí tiene la respuesta en exclusiva la paginita de la vega mundial que pasen buenas noches